Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nuevamente con ustedes, esta vez para hacer la presentación de mi último libro que se titula Biología Molecular y Cábala Hebrea. Es un libro inédito ya que todo lo que ustedes podrán leer en él no ha sido aún publicado por ningún medio, ni oral ni escrito. La presentación estará a cargo del doctor Mario Saban y se realizará el día 22 de octubre, el próximo viernes a las 17 horas. Para ello les dejo a ustedes el link de inscripción y espero contar con su presencia. Un gran abrazo para todos y hasta el próximo viernes. Gracias.